No solo soy grande de apariencia y respeto con acciones me he ganado bien Cuando así me lo decía mi mamá, muy seguido la recuerdo y ella está en el cielo Como el gordo Torres me apuraron en mi espalda el apellido bien tatuado el rey Recuerdo que mi pequeño culián es mi vida, mi niño sabe cuanto lo quiero Como olvidaré sus años sin luz, que en la escuela estuve encerrado por culpa de envidiosos que hablan por ahí Ya pagué, gracias a Dios aquí estamos afuera Se va hasta el mero California con favor, la corporación, todo bien Me he calido y he picado amistades que nunca se me han dejado hacer Un tiempo que se me marchó mi mamá, siempre la tengo presente, nunca la he olvidado Todas las rañas en mi cuerpo significan algún pasaje vivido Todos saben que no soy hombre de mal, pero a los que me han buscado sí los he atendido Aquí paso ya a retirar mi peru, antes de irme quiero reiterarles que los torres siguen firmes por aquí Se despide el gordo Torres y esta fue mi historia ¡Gracias!